Música De amor sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Música Mucha tristeza me dijo mi padre Y cuando te vayas no me dejes Que ya estoy muy viejo tal vez Cuando vuelvas debajo de tierra Me vas a encontrar Música Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo veas llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo veas rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Esa para ti jefecito A honoración y compas Molento Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Música Mucha tristeza me dijo mi padre Y cuando te vayas Y cuando te vayas no me dejes Que ya estoy muy viejo tal vez Cuando vuelvas debajo de tierra Me vas a encontrar Música Solo dejé yo a mi madre Música Solo labrando la tierra Música Dicen que lo veas llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo veas rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Música Música